Que no me tiren, que no me tiren, que no me tiren Que aquí son muy de... te voy a tirar con el arco ¡No! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en el servidor De AppCardCraft, este servidor me llevan Pidiendo que lo grabe desde hace bastante tiempo Así que, nada chicos, el día de hoy Decidí grabar unas partidas en este servidor Y pues, nada, vamos con la primera Partida y comencemos con El video. Y bueno chicos, estamos de vuelta En la primera partida, estamos en Mapa de Sabana, vamos a elegirnos El kit Ecologista, o el kit KDH, o el kit que te rompe La cabeza, ¿sí? Y, y me piden ahí ¡Nacho! Un saludo compañero Un gran saludo, Nachi, también para Para, pera, 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 pera Aquí, ah, era Nacho también Jeje, pensé que me habían pedido más saludos Pero no, no soy tan famoso para que me pidan más saludos ¿Sabes? Vamos a ir al medio Así rapidito, porque en este mapa Es lo mejor, ¿sabes? Si tienen duda de cuál es la IP A ver En principio, siempre les dejo La IP en la descripción Del video, siempre trato Bueno, al menos la de Hypixel nunca la pongo porque Pues ese, esa IP como que ya Todos se la saben, ¿sabes? Así que A ver, pera, ostia, tú Casi full diamante Casi full diamante Ok Eh, no tengo caña, de verdad No tengo caña Ok Ok, ok Ah, sí tengo Jeje Espérate, esto aquí Y Con esto A ver, ya mataron a dos personas No sé ni cómo Pero ya mataron a dos personas A ver No Joder, si viene alguien al medio Mucho mejor, ¿sabes? Quiero pelear contra alguien Estoy aquí muy solito Estoy muy solito Debería estar buscando unos pantalones En vez de estar llorando, ¿verdad? Pantalones No Pantalón Oye, tú, 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 tú Tú tienes unos pantalones Unos pantalones A ver A ver, tú Ostia, tú No Tú no mates a ese chico Tú no lo mates No lo mates No ¿Por qué lo matas? Uy, ese lagazo Es el lagasico Espérate, espérate Que viene esto para allá Y yo así como que no queriendo No No te lo esperabas que fuera tan bueno, ¿verdad? No te lo esperabas Hostia, tú Y esa lava de ahí De a gratis Espérate, espérate Los pantalones Los necesito Los pantalones Estoy aquí Y Con esto Ya tapo la lava Y de aquí viene otro Voy a comer una manzana Que ese chico parece que Como que no controla, ¿verdad? Parece que no ¿Y si lo mato con la caña? Ahí está GG, compañero Faltan Falta ese del medio Que es el que ahorita se escapó Pero vamos a ir a por él De todas maneras Así que necesito esto Y ahí está Perfecto Oh, todavía faltan más Sí, todavía faltan más Ok, ok, ok Yo pensé que era el último Ey, ey, ey No hagas eso No hagas eso No hagas eso Jeje Es que soy Soy el guardián de De exploto Es el guardián Soy el guardián de exploto Uy 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 Me rectió, me rectió, me rectió Lo tengo que admitir Lo tengo que admitir Que me rectió Uf Hostia, tú Tendrá más vida que yo Según yo me comí una manzana, ¿eh? Según yo me comí una manzana Entonces Debería No, ya le estoy pegando más Ya le estoy pegando más No, no me tires 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 Ahí está Ya está escapando Ya está escapando Eso es buena señal Eso es buena señal Espérate Espérate que no se me escape de verdad Que no se me escape de verdad Espérate Joder Madre mía El escapista le llamaban, ¿verdad? El escapista Bueno, no voy a ir Porque me vas a terminar matando Y eso no es idea No, no No es plan, ¿sabes? Así que mejor voy a ir a por este chico de acá El de Uy Este de aquí Va a ser como que no lo veo Pero Pero sí que te vi, compañero Espérate, ¿dónde se fue? What the fuck ¿Qué? Eh... ¿Hola? Ok, ok Me parece estupendo, ¿sabes? Me parece perfecto Ahora La vez pasada no le puse lava Al chico de allá A ese de allá Me gustaría comerme Una manzana Justo en el momento Ahí está, perfecto Él también pensó en ponerme lava Así que lo hizo muy bien Lo hizo bastante Bastante bien Ok ¡Uf! ¡No! Oye, chico No, yo me comí una manzana Yo me comí una manzana Espérate, espérate, espérate No, no, ese lagazo no me lo esperaba Ese lagazo no me lo esperaba Pero voy a volver Y te voy a rectear Lo que viene siendo la cabeza ¡No! Madre mía GG Un GG Muy merecido Hace muchísimo que no grabo aquí Que ya hasta se me ha olvidado Que tengo rango titán ¿Sabes? O sea Si pongo Si hablo aquí Tengo rango titán Y yo así que WTF No me acordaba ¡Hostia, tú! ¿Cuántos saludos para PWN Pants Para Nacho Ya te saludé Y no más, ¿verdad? Pues sí, pues sí Un saludo compañeros Que van a salir en el video de hoy Y pues Pues si eso los hace feliz Que los saludo Pues yo los saludo Sin problema alguno Yo los saludo Aquí, si no me equivoco Hay cuatro cofres Hay otro aquí escondido Y Y otro Está acá Full diamante Full diamante Full Casi Casi full diamante Pero no Ok No me da nada para pegar En serio Voy a tener que pegar con esto Bueno Tenía planeado ir al medio Pero Como se me hace que nadie va a ir al medio Mejor voy a ir a por el El crack que está acá Que no sé ni cómo se llama Pero No me importa ¿Sabes? Porque de todas maneras Lo voy a matar Lo voy a reventar en dos ¿Qué onda? Junior ¿Qué onda Junior? Hasta luego Pensé que era suscriptor Pero no dijo nada en el chat Así que No bien En verdad no Si no dijo nada en el chat No quiere decir que no es suscriptor No me jodas Uf Uf Me diste un susto Estaba viendo el jodido chat Y luego en eso me lanzas un huevo ¿Sabes? Así como de a gratis De a gratis Uy Casi te hago el GGTN Casi Casi Pero no Ok El otro está por allí Con el arco Va a ser de los que De los que les guste el arco ¿Sabes? Así que Este chico de aquí No agarro este cofre de aquí Este chico de aquí Ok Oye, oye ¿Te diviertes o qué? Digo Si te diviertes Está bien Si eso se te hace divertido Perfecto Ahora sí voy a ir para allá No me jodas Uf Espérate Espérate Es que Los puentes para arriba En zigzag No me los aprendí muy bien Vamos así 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 Perfecto Perfecto Y para allá Ok No tengo agua Sí, sí tengo ¿Verdad? Yo creo que sí tengo No, no tengo En serio De verdad que no tengo De verdad que no tengo Órale El pesadito del arco Te llamaban, ¿verdad? El pesadito del jodido arco Órale GG compañero Eh Una espada vi que tenías Pero No sé dónde está Eh La espada Y la espada Uy Ahí está No Joder En serio Y la No me digas que la tiré Sabes que ya está flojera Me da a buscarla Espérate En este cofre va a haber una Ah, no Pues no Y pies tampoco Ok Esto para aquí Y esto para aquí Ok Va a ser un puente Que no me tiren Que no me tiren Que no me tiren Que aquí son muy de Te voy a tirar con el arco ¡No! O sea Apenas digo Aquí Son muy de tirar con arco ¡Y pumba! En toda la cara ¿Sabes? O sea Me dieron en toda la cara Vean Vean Eso me dolió Ah Y respecto al skin ¿Por qué me la cambié? Bueno Algunos sí lo habrán notado Pero otros Pues son muy despistados Y no Como que Les dio igual ¿Sabes? No me elegí Ay cubito Ay cubito No eligiendo Que aquí Ok ¿Por qué lo hice? Pues nomás Me dio la gana Siempre lo tengo desarmado Y ahora lo quise armar Y para los que tienen duda O sea Yo Sí sé armar un cubo de Rubik Nomás que ahorita No tengo ninguno Y pues Pues no se los puedo demostrar ¿Sabes? Que si no En cortos Les hago un video aquí Armándoles el cubo ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Lo vi tan cerca Lo vi tan judidamente cerca Oye hasta parece que tengo Aquí todo el aimbot ¿Verdad? Espérate, espérate, espérate No, no viene, no viene No, viene Cinco, cuatro ¡No! ¡Vengas! ¡Hasta luego! Quiero que vuelas Quiero que vueles Quiero que vueles Quiero que Ahí está Quería que volara Y lo logré A ver vamos a ir para allá Ahora Ahora sí Con un fast En diagonal ¡No! ¡Uy! 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 ¡No! En serio Ok chicos Yo creo que ya me estoy Tardando demasiado En ganar una Jodida partida Que Ya me estoy desesperando Así que mira 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 Ahora vamos a activar Lo que viene siendo El cubo pro ¿Sabes? El cubo pro es el que no le gana a nadie O sea El que le gana a todos Más bien Me equivoqué Tengo full diamantes Y no me equivoco en el inventario Nomás me faltan los Los pies Aquí tengo los pies Perfecto Esto aquí 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 Y aquí Ok Ahora sí compañeros Ya tengo todo Ya tengo todo Oye oye Son team Perfecto Perfecto Ah no no son team No son team La doble La doble La doble Que me marco la doble Perfecto No esa no me la llevé No me la llevé La segunda Ah no sí La doble cracks Aquí se ve Cubo y cubo Perfecto Eh compa Ah aquí estás Hostia tú No no pelea 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 Así que un saludo compañero Nacho Un saludico Un saludito Bien chido Bien chido No tengo agua Hijo de su madre Hijo de su madre Hijo de su madre No 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 De esa no te vas a salvar De esa no se va Yo sé que puedo Yo sé que puedo Ahí está Perfecto Ok Me doy la media vuelta Y perfecto 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 Ahí está Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Pensaba que la tenía perdida Pero no GG compañero GG Nacho Vamos a hacerle un puentecito por aquí No sé qué estoy haciendo Eh no sé qué estoy haciendo Ahí está ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? No Puente Uy Ahí está Una Dos Es de poder Así que Quita 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 bastante ¿Sabes? Vamos a ir para acá Para acá Estar acá arriba No se la espera Y Uno GG Falta el otro ¿Qué onda crack? Vamos a dejar que me dispare Para que se motive Que se motive Que se motive Ah no tienes más flechas Espérate que me pegue Que me pegue Espérate ¿Por qué no me das? Ahí está Ahí está Pégame 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 Sí, sí Claro Me vas a matar Me va a matar Uf Uf Sí, sí, sí Claro Claro Me vas a andar matando A ver qué hace A ver qué hace Que viene Que viene Ya lo mato ¿Verdad? Mejor lo mato Lo mato Que me pide a Tim Toma Tu Tim GG compa Y bueno chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Recuerda Deja tu like Deja tu Comentario Si quieres que grabe más En este servidor Pues Nomás me dejas un comentario Y ya está ¿Sabes? Con eso tengo suficiente Para entender De que quieres que grabe más En este servidor Y otra cosa O sea Yo grabé otro video Antes de este Y está aquí abajo a la izquierda Este Este Pícale Pícale O sea Volé En Skywars ¿Cómo lo hice? Tienen que verlo O sea Tienes que ver el video Así que de nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y Adiós